Sobre una alta montaña que se encuentra muy cerca del mar donde miles de indígenas siembran con rituales un fruto ancestral En las sombras de árboles nace el delicioso sabor de este fuerte café Café de origen único que nace en la Sierra Nevada con un fuerte sabor e intensidad de chocolate y avellanas Caosal de origen único que nace en la Sierra Nevada Entre el calor y la fresca brisa del mar origina este fuerte café Sierra Nevada, uno de los orígenes colombianos de Juan Valdés El Fundo de las Numerías La Sierra Nevada, uno de los orígenes colombianos de Juan Valdés